En su momento, la crítica fue bastante dura con ella y tuvo poca aceptación, tachándola de poco original, de ser demasiado violenta y de poder inspirar a sus espectadores para llevar a cabo actos violentos, como ya se ha visto en Aquel País. Sin embargo, yo creo que los críticos pueden llegar a ser a veces demasiado pretenciosos. Y claro, esta película no es del todo original. La historia parece estar basada en las ya clásicas Taxi Driver y El Rey de la Comedia, ambas películas dirigidas por Martin Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro. A quien dudo hayan colocado de manera aleatoria para interpretar a Murray, un presentador de televisión al cual Arthur admira e incluso dan guiños de ser algo así como la figura paterna que nunca tuvo. Creo en este sentido la cinta hace evidente la inspiración. Pero seamos realistas, la crítica a veces se equivoca. La película del Joker tuvo un éxito en taquillas sin precedentes, recaudó más de un billón de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras basadas en cómics de todos los tiempos y burlándose así de todos los críticos mamadores junto a su pretenciosa opinión. Pero, ¿de qué trata Joker? ¿Qué la hace especial? ¿Y qué fue lo que hizo que la cinta llegara a ser un gran éxito en taquilla? Bueno, la verdad no me gusta dar resúmenes tan específicos, yo te recomiendo que mejor la veas. Pero como el video no puede quedar así, aquí te voy a un pequeño resumen slash reseña de la película, que por si no es evidente, esta reseña contiene spoilers. Así que si aún no has visto esta película, pues, ¿qué estás esperando papito? Salió en 2019, ¿ya viste el año que es? Pero bueno, el resumen. En esta ocasión, Todd Phillips, director de la cinta, nos cuenta la historia de Arthur Fleck, un payaso y entre comillas, comediante, el cual además de tener una carga con el fracaso de su carrera y de tener que cuidar a su madre enferma, es un enfermo mental. Y como yo no soy psicólogo, contraté un profesional en la salud para que me dijeran los padecimientos ficticios de este personaje ficticio. Por lo que tenemos, esquizofrenia, depresión mayor, trastorno de estrés postraumático, afección pseudovulvar y trastorno de personalidad. ¿Y no querían hacerlo pobre también? Aunque las enfermedades más trascendentales para la película serían estas últimas dos, ya que la afección pseudovulvar es un trastorno que le causa a Arthur episodios de risa incontrolables e inapropiados, donde podemos apreciar a lo largo del film la característica risa psicótica del Bromas. Por otro lado tenemos el trastorno de personalidad, ya que a medida que avanza la película, Arthur muestra características de este trastorno como falta de empatía, manipulación, impulsividad y desprecio por las normas sociales. Así que, Arthur no es una persona sana, ha sido abusado desde su infancia, es alguien que se crió en el sufrimiento, y que para acabarla de chingar, sí nació jodido como la mayoría de nosotros. Ya no quiero ser pobre. Un tema que se toca más adelante, y por todo lo anterior, tiene que recurrir a servicios gratuitos de terapia brindados por el gobierno para mantenerse estable, ya que no solo le brindan un espacio para desahogarse, también le brindan los medicamentos necesarios para mantener bajo control sus enfermedades. En esta versión, se nos muestra lo que probablemente sea la versión más humana, frágil y sensible del Joker, puesto que este no es un sujeto mafioso ni explosivo, genio del crimen o anarquista. Es simplemente una persona expuesta a lo que la sociedad dividida y podrida puede llegar a causar en medio del caos, pues Arthur era una persona que a pesar de su mala suerte, intentaba mantenerse cuerdo, y sobre todo ser una persona buena. Pues como dije, vemos que al inicio de la película, este se observa trabajando como payaso a cambio de unos míseros dólares, para poder seguir cuidando tanto de él, como de su madre enferma. Sin embargo, todo cambia cuando nuestro protagonista es despedido de su trabajo por llevar un arma a un hospital para niños durante su show, un arma la cual le dio su amigo para defenderse. En su trayecto a casa, se topa con unos empleados ebrios de Thomas Wayne, quienes debido a su estado, comienzan a hostigar a una chica en el metro de Ciudad Gótica. Arthur, debido a la afección pseudo-bulbar, de la cual ya hablamos antes, comienza a reír desmesuradamente al ver esta escena en el metro, cosa que termina irritando a aquellos jóvenes, que sin dudarlo golpean violentamente a Arthur sin razón aparente. Y... ¡su puta madre! Seguramente se le escapó a ese tío. Creo que Arthur estaba... un poquito resentido con la sociedad. Y... esa fue la gota que derramó el basa en su saturada mente. Sin pensarlo, había hecho algo de lo cual no se arrepentiría más adelante. Esta es la primera aparición del Joker, debido al trastorno de la personalidad, ya que vemos cómo de poco a poco ha pasado de ser una víctima de abuso por parte de la sociedad, a convertirse en un asesino psicótico con depresión, que no siente remordimiento por sus acciones, y que de manera accidental y anónima, ha dado inicio a un movimiento social entre clases en la ciudad, ya que... El acto ha sido tomado por los ciudadanos menos afortunados de Gótica, como un acto de rebeldía por asesinar a los ricos privilegiados de Gotham, un movimiento lleno de resentimiento y desigualdad, un intento por equilibrar la balanza social en una sociedad dividida. Debido a que el gobierno ha tenido que hacer recortes a su presupuesto, eliminan los servicios gratuitos de salud mental con los medicamentos de Arthur. Pausa. Vaya, ¿no querían escupirle tan bien? Me gustaría hacer hincapié que a partir de aquí, la línea de la realidad se pinta difusa, pues estamos viendo lo que la cinta a través de la perspectiva del protagonista, quien, debido a su esquizofrenia, ha distorsionado la realidad. Ahora sí, continuemos. En esta realidad, Arthur no solo se avienta al mundo del stand-up logrando triunfar en su primer show, sino que se queda con la chica. Además, su madre termina por confesarle que es el hijo del multimillonario y futuro candidato a la alcaldía de Gotham, Thomas Wayne. Y, si crees que ese nombre te suena, es porque ese sujeto es el padre de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Así es, este giro argumental provoca que Arthur quiera conocer a su padre, y de esta manera logrará salir de la pobreza y la desgracia que han sido una constante en su vida. Sin embargo, en sus intentos, nuevamente recibe un pésimo trato. Su supuesto padre, Thomas Wayne, le cuenta que fue adoptado por su madre mientras ella trabajaba para su familia, y que ella inventó la historia de un romance entre ellos. Al volver a casa, resulta que su madre es internada, ya que los policías de Gotham la hostigaron con preguntas inapropiadas al querer averiguar sobre la identidad del payaso asesino del metro, en donde Arthur es uno de los principales sospechosos. Así que se va y ¡cuidado con la puerta! Aprovechando que su madre está internada, Arthur decide ir al famoso asilo Arkham, donde solicita el expediente clínico de su madre, y para su mala suerte, descubre que lo que decía Thomas Wayne era real, y además se entera de que su madre permitió que su entonces pareja abusara físicamente de él desde niño, cosa que seguramente había bloqueado de sus recuerdos. Para entonces, su vida carece de un rumbo. Su propia madre le había estado mintiendo, así que vuelve a casa de su novia para recibir algo de consuelo. Pero pausa de nuevo. ¿Recuerdan que Arthur dejó de tomar sus medicamentos? ¿Y que la línea entre lo real y lo ficticio era algo difusa? Pues, resulta que Arthur había imaginado su relación romántica con su vecina, y ella realmente estaba histérica por ver a Arthur a quien apenas conoce dentro de su departamento. Tampoco tuvo un buen show de stand-up como él había creído, sino que había sido todo lo opuesto, y debido a ese terrible show, sus videos terminaron siendo la burla de su gran ídolo, el señor Murray, siendo expuesto ante miles de personas por televisión gracias al comediante. Este sujeto no había tenido ni un solo día feliz. Para este punto, es muy fácil sentir empatía, pero hay que recordar que esta película es sobre un villano. Así que, vuelve al hospital para encarar a su madre, y de paso cometer uno de los actos más siniestros de la película. Para este punto, ya no hay vuelta atrás. Su cambio de personalidad había concluido, trayendo consigo a un nuevo personaje. El Joker ha entrado en escena para dar pie a su último acto. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Debido a la exposición de su pésimo show dentro del programa de Murray, el rating había aumentado, pues a la gente le encantaba burlarse de él. Así que Murray lo invitó a su programa para burlarse un poco más. Digo, ¿qué otra cosa peor podría pasar? Vemos que Arthur planea ir y cometer suicidio frente a todos los espectadores, pues ya no tenía absolutamente nada que perder. Mientras se maquillaba para el show, llegan dos de sus excompañeros de trabajo para darle su pésame sobre el fallecimiento de su madre. Pero Arthur no existe más. Así que, masacra a uno de ellos, dejando en claro que no tendrá misericordia con nadie que lo haya tratado mal antes. Mientras que al otro le permite escapar en una escena de lo más bizarra. La escena siguiente marca un punto de inflexión crucial. Vemos al Joker descender de las escaleras con una ligereza y júbilo que contrastan radicalmente con la lucha y el sufrimiento previos de Arthur. Su transformación es completa. La personalidad reprimida ha emergido victoriosa y con ella una nueva identidad. Las escaleras eran un símbolo de su ascensión diaria hacia la desesperanza y la depresión. Ahora representan su descenso voluntario hacia la locura. Un acto de liberación y aceptación de su oscuro destino. Durante este trayecto, la policía intenta atraparlo sin éxito. Y vemos cómo la compleja existencia del Joker ha provocado que el movimiento revolucionario entre clases tome aún más fuerza a través de una protesta con gente disfrazada de payaso. Al llegar al show, Arthur le pide a Murray que lo presente como el Joker, ya que éste había sido el nombre con el que lo expuso antes ante sus seguidores. Durante la entrevista, Arthur confiesa el escalofriante asesinato de los empleados de Wayne, desenmascarando así la violencia que ha estado gestando dentro de él. Esta escena es una de las más importantes, ya que Arthur expone una cruda verdad ante la audiencia de Murray. Se le toma mucha importancia a la gente con dinero, a la gente privilegiada y normal, sin importar que sean personas buenas o malas. Mientras que a los pobres, a los rechazados, a los enfermos, se les ignora de la manera más cruel. Esta crítica es trascendental, ya que la podemos ver propiamente reflejada en nuestro día a día. Con su chiste alterado, Arthur abandona cualquier idea de suicidio y, en un acto más de violencia, asesina a Murray en pleno programa. Este giro subraya el mensaje del Joker. La desigualdad y la marginación pueden conducir a la violencia más extrema. Mientras Arthur es trasladado a la cárcel, vemos el desastre que ha causado su comunicado en vivo. Miles de seguidores inconformes por la desigualdad social se unieron para provocar el caos en una manifestación que no solo idolatra a nuestro loquito del centro, sino que lo hace visible totalmente. Visible, al igual que la misma problemática que lo condujeron a este punto. Por otro lado, en otra escena vemos que a consecuencia de esta misma manifestación surge el ya famoso acto de la muerte de los padres de Bruce Wayne en un callejón a salir del teatro, en esta ocasión provocado por uno de los manifestantes de Ciudad Gótica. Para los más conocedores, sabemos que, eventualmente, esta acción terminará dando origen al contrapeso del Joker. Bueno, si los críticos tenían razón en algo, es que esta película no es original. Tiene decenas de referencias, tanto a otras películas, a cómics e incluso a otros Jokers, que todo esto da para otro video incluso. Pero si algo hace bien este film, es que logra sacar lo mejor de todas estas referencias y combinarlas en una película que podrá no ser original, pero que de alguna manera logra ser única. Principalmente en un género que en los últimos años había sido sobreexplotado y que había generado muy poca o nula propuesta. Me parece que la visión de Todd Phillips, acompañado de la inigualable actuación de Joaquin Phoenix, nos deja con un resultado que, seguramente, pasará a la historia como una de las mejores películas inspiradas en personajes de un cómic. Y no lo digo yo, lo dice la audiencia. Y tampoco se trata de cramársela. Existe una variedad de opiniones allá afuera. Pero sin duda, Joker es una cinta que cuenta con una excelente dirección, una increíble fotografía de la mano de un buen soundtrack, y que en lo personal, me dejó reflexionando sobre lo poco empático que llegaste del mundo con aquellos que son menos afortunados. Más que una invitación a la venganza, la película nos muestra un delicado equilibrio entre el bien y el mal. La sociedad, al generar desigualdad, crea las condiciones perfectas para el nacimiento de villanos. Sin embargo, también ofrece la oportunidad para que surjan héroes, aquellos que encuentran en el sufrimiento ajeno una razón para luchar por la justicia. En última instancia, somos nosotros quienes decidimos en qué lado de la balanza nos colocamos, y si decidimos ignorar o segregar a aquellos que lo necesitan. Entonces, somos en parte responsables por el mal que causan nuestras acciones. Pero como siempre, lo que importa es tu opinión. Yo estaré leyendo todos los comentarios aquí abajo, y no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y, hey, si te gustó la reseña, te invito a que te des una vuelta por mis otros videos, porque tal vez encuentres algo que te guste. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.